Nosotros estamos tocando todas las puertas y estamos intentando hablar con todo el entorno político. Esto no lleva tintes políticos, no somos ni blancos, ni colorados, ni frenteamplistas. Somos simplemente obreros empleados de aquí de Florida, los cuales como siempre decimos en lo mismo, tenemos un ingreso el cual se va a dejar de volcar en la sociedad aquí en Florida. Por consiguiente, ahora con la Junta vamos a ver si podemos también, lo mismo como hemos hecho con los ministros, plantearles la problemática, la situación y no dejar, lo que quiero dejar en claro mejor con todo esto, es que nosotros no somos construcción, somos industria. Y somos industria nacional, mano de obra nacional, productos, insumos que son nacionales. O sea que no dependemos del exterior. En lo social, bueno, como dije antes, 90 familias que quedarían sin su ingreso, hay 240 familias que trabajan en forma indirecta y nada, los ingresos son bastante importantes como para que falten a futuro, ¿verdad?